no, de verdad, no... ¿Qué es? 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 Le digo a Pepe, es mi amigo y a Lito, y él si que me digan, dijo, yo voy a ayudar Ok, Camino 10 millones O sea, 50 millones. No mames, güey Eso me diste tú. Y el $100,000 Y el $100,000 Y el... Y dos mil fees celulares, güey, exacto Fue, puta madre, no mames, güey No mames nada O sea, pero nunca dan No, 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 no. Gracias. ¿Se lo dejo o se lo dejo? No, 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 no. Gracias, eh. ¿Dónde se dices tú? Sí, no, 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 no. Vamos a coger nos, con una reforma verga, o sea, para que se caigan, apretarlos, se van a cagar. Mira, yo ahorita, me dijo, no, no, le dije, él la cumplió. Que meta el bote, al ban, al p... No, no, se meta con nosotros, el siete, puta, no estamos tomando un café con él. Muy bien, me dijo, oye, que nada más tengo interés en una cosa, le dije, la reforma fiscal. No, dice, esa es la que quiere meterte, o sea, mi chichero, ¿no? Esos hijos de su puta madre es la primera que trae. No, además, pues la presentó él, así me dice. No, no, parada. La minera, güey, yo tengo la minera, yo la hice. Sí, no, se está parada. Se va a ir a llorar el grupo médico, y el link, y la rambuzabalda, y el link, y el link, y el link, y el link, y el link.